¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que estén muy bien el día de hoy les envío mil y mil bendiciones. Bueno, en esta ocasión estaré reaccionando a petición del público, a petición de algunas personitas que me han sugerido bastante que reaccione a un capítulo de La Familia de Diez. Bueno, en esta ocasión estaré reaccionando a un video que se llama La nena está embarazada, vamos a ver qué tal nos va con este video. Pero como tal no he visto este programa, entonces no tengo ni ideas, vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, antes de empezar te invito a darle un like a este video, a suscribirte a mi canal, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias, a qué otros videos les gustaría que estés reaccionando y demás. Vamos a empezar a ver qué tal nos va con este capítulo. Empecemos ya. Una familia de... ¿Qué? Una familia de... Entonces, ¿qué le pasa? ¿Adolfo? ¡Ay, Adolfo! Ya tengo los resultados. Son positivos. Tengo nueve semanas de gravidez. No, no me cayó mal el pozole. ¿Cómo que con eso qué quiero decir? Que vamos a tener un hijo. ¿Cómo que tienes? Sí, aquí te espero. ¿Qué es lo que estás haciendo? No, no es lo que estás pensando. ¿Se estaban despidiendo? Ah, no, entonces sí es lo que estás pensando. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Escucharon? No, en práctica por teléfono, ¿verdad? Ay, claro que no, prima nena. No escuchamos que le hablaste a tu novio, Adolfo, y que le dijiste que estás embarazada. ¿Tú crees? No, no te apures. Nosotros no le vamos a decir a nadie que vas a tener un hijo fuera del matrimonio y en una casa en donde ya vivimos 10, ¿tú crees? O sea, ¿cuántos van a ser ya? ¿Estás embarazada? Sí, ¿tú crees? ¡Hijo, qué tienes de los hijos! ¡Ay, nada, nada! Estoy hablando de hablar cuando no tenía que hablar y Gabi me recordó que no tenía que hablar y entonces cuando me iban a pedir que hablara, me rompí el hocico. Sí, se lo rompí. Bueno, no se lo rompí. Ay, sí se lo rompí. Pero cuando se lo rompí no se lo quería romper. Técnicamente no se lo rompí, ¿no crees? ¿Qué es eso que tú estabas tratando de que este no dijera que tú querías decir? Ah, no, nada, que la nena trae una prueba de embarazo y salió positiva, ¿tú crees? Lo que nos faltaba que la anoréfica de kinder del gobierno no saliera con su domingo 7. Y tú tanto que me la presumías, papá, y no salió más nada que los peluches. Y a ver en las farmacias. Nena, ¿te estás embarazada? ¿Y en yo? Lo que pasa es que fui a recoger al laboratorio los resultados de mi tía. ¿Vas a ser mis resultados? Lo que pasa es que... ¿Son de tu tía? Ay, sí, son tus resultados, tía. ¿Positivo? ¿Estás embarazada, Renata? ¿Yo? ¿Por andarte calenturito ahí en la azotea atrás del tanque de gas? Dios mío, otro bebé en esta casa. No puede ser, yo no tengo dinero, ya lo cabremos, somos demasiado. Familia, yo les quiero decir algo muy importante. Es un común, sí. Con todo este lío del bebé que espera mi tía Renata. Y se los quiero decir antes de que llegue mi mamá. Lo que les quiero decir es que... Señor Placido, vengo como hombre y estudiante de ciencias políticas que soy. Así como delegado del Consejo General de Huelga de la Universidad. A decirle que voy a cumplir como hombre. Porque yo soy el padre de ese niño. Yo no quiero ser chismoso, pero por lo que entendí, él es el papá del niño. Y yo no te voy a decir Plácido, te voy a decir Cornelio. Y vas a tener que cambiar las puertas por burladeros porque vas a rayar todas las paredes. Deja de burlarte, mamá. Tío, lo que Adolfo quiere decir es que él es el papá del niño que yo estoy esperando. Ah, ahora las dos. Entonces ya no estoy embarazada. No, tía. Aquí están los resultados y nada más dicen que tienes anemia. Los que te di son los míos. Yo soy la que está embarazada. Renata, no vamos a ser papás. Renata, no te vamos a decir papás. Renata, no te vamos a decir papás. Renata, no te vamos a decir papás. O sea, ya tiene. Entonces eso quiere decir que ¿estás embarazada de este perro de aguas? Ay, yo me voy a embarazada. Después me arreglo contigo por lo del niñito que viene en camino. No te estoy muy contento. Por lo pronto voy a hablar con Licha para decirle que la nena está embarazada. Eso no se va a poder, señor suegro. ¿Por qué no se va a poder, Licha? Porque mi príncipe ya fue a decirle. Está chismoso. Mira, mira, mira. Las tortugas son unos animalitos encantadores que tienen los ojitos rasgados así como Lin May. Las patinas así chiquititas, ¿no? Hola, soy tu amigo, tortuga. Mira, aquí, aquí tenemos a la tortuga macho. Supongamos que esta tortuga se llama, se llama... ¿Aldolfo? ¿Te gusta? La tortuga en sopa. El nombre. Ah, te da lo mismo. Bueno, bueno, como te da lo mismo, esta tortuga, la tortuga macho, se va a llamar Aldolfo. Mira ya. La tortuga Aldolfo estaba paseando. La, 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 la. La, 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 la. ¿Y quién es ella? y se encuentra a la tortuga hembra, que no me quieres que le pongamos a la tortuga hembra estás seguro de que tú no te le caíste a tu papá de chiquito en la regalita la nena, la nena, se va a llamar la tortuga hembra, la nena, un día la tortuga hembra ay, es la mamá ella es buena, dulce, tierna, ella es maestra de quine y les da clases a los tortuguitos de gobierno ella es, pues una muy buena muchacha, está resignada a cuidar, pues a una vieja caguama y es re dramática, aunque ella dice que no es dramática bueno, el chiste es que el amor de estas dos tortugas va creciendo y creciendo y creciendo y un buen día ocurre lo previsible, la tortuga hembra y la tortuga nena se aman y se juntan con mis medicinas antes de mi cuarto, ándale el que te han de arreglar las cosas mira, ese día que se juntaron y de esa unión salió una tortuguita a ver tía, ¿qué vamos a hacer con esta tortuguita? ¿vas a dejar que se muera de hambre y se muera de necesidad? ¿no es mejor que viva junto a toda su familia de 10 tortugos? y que viva donde quiera, ¿no? perfecto ¡nana! ¡ya puedes venir! tú ya sabes que estás embarazada y que vas a tener un hijo ¿qué pendejo? ¿por qué son así? ¿ah? ¿por qué? esas cosas la verdad bueno, la verdad no había visto ningún episodio de ellos primera vez reaccionando como tal a un capítulo de ellos entonces nada pues sí son un poco divertidos esto esas cosas que salen de pronto voy a mirar más capítulos de ellos porque la verdad sí, no, no, no casi no he visto capítulos entonces nada, quedé así como un poquito confundida porque pues a veces uno no sabe quién son los personajes y todo eso entonces nada voy a seguir mirando más capítulos y bueno ya saben déjame ver en los comentarios a qué otros videos les gustaría que esté reaccionando y demás ya saben también mis redes sociales mi Instagram Jocelyn98 y mi Facebook Jocelyn Alexandra Cuestas Dios los bendiga los espero en mi próximo video espero que estén muy bien mil y mil bendiciones para todos gracias por ver el video gracias por ver el video